Hola de nuevo guardianes, ayer subí dos vídeos de cómo conseguir muchos laureles rápido con las habilidades del titán y la hechicera. También cómo traer la super muy pronto y me dejé al cazador. Así que ahora vamos con él. Ok, vamos con el cazador, es muy sencillo. Nos pondremos la clase de arco de arriba. Esta lleva que con el golpe combinado nos regenerará la salud cuando hacemos una baja culpa a cuerpo. La baja culpa a cuerpo recarga la habilidad de esquivar y esquivar nos recarga otra vez el cuerpo a cuerpo. Con la granada saltarina nos pondremos los guantes de sinu, jugamento de sinu, perdón. A este le pondremos el modificador de inducción de impacto mejorado, que al causar daño cuerpo a cuerpo reduce notablemente la recuperación de las granadas. Como vamos a estar dando muchos proyectados. Y al distintivo le pondremos el bombardero mejorado, que reduce el tiempo de la recuperación de la granada al usar la habilidad de clase, como es que va. Así tendremos continuamente la granada. Si no, también podremos usar la bonificación de mayor energía de super al causar daño con granada. El resurgir de la actividad mejorado o el normal si no lo tenéis. Este hace que cuando hagamos daño con granada, las super se regenerarán muy rápido. Al final de este vídeo pondré como haremos el de la super. Ahora voy a enseñaros como se hace el de regenerar granada continuamente. Y así tendremos siempre bajas con habilidades y recibiremos muchos orbes. Orbes no, perdón, laureles. Y ya está, no hay más. Yo dejo aquí el vídeo, lo vais a ver vosotros mismos. La combinación consiste en tirar granada a granada, hacer baja cuerpo a cuerpo, esquivar, cuerpo a cuerpo, esquivar, granada a granada. Y así continuamente estamos haciendo un combo de habilidades que nos dan muchos laureles. Como he dicho, cuando termine esta parte me cambiaré el distintivo. Me pondré en lugar de recargar la granada, el de recargar la super. A mí me gusta más este concreto, el que estoy viendo ahora, haciendo ahora. Porque hago más baja aquí en el protocolo con la granada que con la super. Y listo, un saludo guardianes. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!